Muy doloroso, muy triste, yo diría que una mentira indigna de creer que las elecciones de un país la legitiman los dirigentes políticos de potencias extranjeras. Ha habido toda una corriente poderosamente financiada y estimulada desde el extranjero y desde factores reaccionarios nacionales que le han hecho creer a los venezolanos que quienes legitiman una elección son intereses extranjeros, que son censores extranjeros. La soberanía reside en el pueblo, nosotros no tenemos censores electorales extranjeros y muchísimos venezolanos dejaron de votar porque pensaban, muchos venezolanos pensaban que su voto no valía nada porque no sería reconocida la elección por potencias extranjeras. Desde Soluciones para Venezuela queremos protestar esta mentira indigna de hacer creer que existen censores extranjeros, que nuestra voluntad tiene que ser permisada por factores extraños. Lamentamos mucho que haya avanzado este proceso de desmantelamiento de la soberanía nacional a través de la promoción de un supuesto reconocimiento internacional que se convierte en un prerequisito para que los venezolanos podamos reconocernos los unos a los otros. Lo segundo que lamentamos es que la extensión de nuevo haya tenido tanto vigor, haya tenido tanta fuerza. algo insólito, miles de miles de venezolanos promoviendo su propia exclusión, trabajando en contra de su derecho a participar. La abstención no ha hecho sino cerrarse puertas a la participación. Yo quiero, con toda responsabilidad, decirle a los venezolanos que desde Soluciones para Venezuela no fuimos capaces de derrotar estas dos falacias. El censor extranjero que reconoce la soberanía del pueblo, que es quien legitima, entre comillas, o no un resultado electoral, no fuimos capaces de derrotar ese elemento en el imaginario popular. Muchísima gente se preguntó, ¿para qué voy a votar si esas elecciones no van a ser reconocidas por tal o cual potencia? ¿Para qué voy a votar si esas elecciones no tendrán el respaldo internacional de tal o cual país? Y de una manera absurda, subestimándose a sí mismo, despreciando su propio criterio, ese concepto del censor internacional ha ido tomando arraigo. Otros se preguntaron, ¿para qué voy a votar si eso es un acto deshonesto? Se impuso el antivalor de hacerle creer al país que votar era una sinvergüenzura, que votar era un acto inmoral. Y entonces estamos en presencia de un nuevo antivalor según el cual, si usted no participa, si usted no opina, si usted no concurre a la extraordinaria oportunidad de conformar los poderes públicos, entonces usted es un buen ciudadano. Yo quiero desde acá, ahora en este balance de fin de año, decirle a Venezuela que en Soluciones para Venezuela estamos comprometidos en una lucha pedagógica, en una lucha política a favor de la soberanía, a favor del patriotismo, y en desterrar ese cáncer conceptual de hacer creer que existe un censor internacional para las decisiones soberanas del pueblo. Y estamos comprometidos en una labor política a favor de la participación y a favor del voto. No hemos podido derrotar esas dos falacias, pero las seguiremos enfrentando con entereza y con determinación. Quiero celebrar las alianzas que hicimos. Nuestras alianzas estuvieron bien orientadas. Buscamos entendimientos con sectores populares, con organizaciones de base, con organizaciones comprometidas con los de abajo. Y esos entendimientos que hicimos con movimientos como redes, a cuyos compañeros les enviamos un abrazo paterno, esos entendimientos fueron con buena orientación, con el propósito de fortalecer el reclamo de los de abajo. Y así hicimos entendimientos con la Federación Campesina. Y así nos entendimos con el movimiento guau y con evolución. Y así nos entendimos con otros dirigentes locales. Vamos a continuar esas aproximaciones. En cada región estamos evaluando las especificidades de las alianzas para mejorarlas, pero no estamos contentos. Estamos resueltos a profundizar las alianzas más allá de las organizaciones políticas. A profundizar las alianzas con los estudiantes. A profundizar las alianzas con los agricultores. A profundizar las alianzas con los gandoleros, los camioneros, los transportistas. Con los comerciantes. Con las cámaras de industriales. Con los centros de estudiantes. Con los consejos comunales. Es decir, con los venezolanos que desde las bases conforman ese tejido del movimiento popular. Por otra parte, hemos evaluado con humildad, pero con sinceridad y con responsabilidad que nuestra organización no fue suficiente, no fue competitiva y los resultados lo demuestran en este desafío electoral. Por eso hemos tomado la decisión constructiva, la decisión ya consultada con todos nuestros estados y con las directivas regionales de redimensionarnos, de re-organizarnos. Y esa re-organización comienza con un proceso de registro de militantes, con un proceso de inscripción de simpatizantes de soluciones para Venezuela a partir del mes de enero. Nosotros tenemos un compromiso, es una responsabilidad activar por el cambio. Venezuela necesita un cambio. Y por eso nuestro plan para el año 2021 es la reiteración de nuestras líneas generales de cambio. En primer lugar, nosotros que trabajamos por el cambio para bien, nosotros que estamos comprometidos con ese avance del país, vamos a enfrentar la guerra política. En nuestro país se ha ido domiciliando una guerra política inconveniente. La confrontación extrema, la confrontación por la confrontación, el extremismo destructivo que nada le deja a Venezuela, la aniquilación del contrario. Esa guerra política erosiva que nos consume, que nos desgasta, está disolviendo a la nación. Y por eso, en nuestro programa del año 2021, un lugar privilegiado lo tiene la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de entendimientos con todos los sectores del país, la búsqueda de la reconciliación nacional. Nuestras alianzas estuvieron muy bien orientadas, porque fueron alianzas con los sectores populares y tratando de aproximar a referentes políticos que antes habían estado confrontados, buscando la reconciliación y soluciones para Venezuela seguirán en el camino de la distensión política, que es lo que necesita la economía, que es lo que necesita la política, que es lo que necesita el bienestar del país. Nosotros estamos comprometidos en la lucha contra el bloqueo económico. Venezuela exige y reclama libertad de comercio. Ese es un derecho que tenemos los venezolanos. Y todos aquellos quienes atenten contra la libertad de comercio están clavándole una puñalada al bienestar de Venezuela. Todas las potencias que están encompinchadas en el bloqueo económico están atentando contra la salud de los venezolanos. Y los venezolanos que promueven el bloqueo económico están actuando en contra de los intereses del país. Nosotros hacemos un llamamiento serio, un llamado venezolanista, a quienes han incurrido en esa tentación a que abandonen esas posturas lesivas contra el país. El bloqueo económico daña a Venezuela. El bloqueo económico hunde más aún a la economía venezolana y al bienestar de los venezolanos. Ese es nuestro compromiso también. Así como vamos a seguir luchando por la distensión, por los acuerdos, por los entendimientos, por la reconciliación, vamos a luchar con todas las herramientas a nuestro alcance en obsequio de la libertad de comercio y de la libertad económica en Venezuela. Vamos a luchar contra la perversa tesis de agravar la crisis. Queremos denunciar una vez más que existen sectores extraviados, sectores equivocados, que juegan a que la crisis ya tan grave que padecemos sea grave bajo la premisa de que agravando la crisis el gobierno pierde capacidad de respuesta y al perder capacidad de respuesta pierde inserción en la sociedad y se derrumba. Es decir, la perversidad de alcanzar el poder y recibir un país en ruinas. Nosotros, en Soluciones para Venezuela, tenemos otra óptica. Nosotros, frente a quienes niegan la profundidad de la crisis y frente a quienes trabajan para agravar la crisis, nosotros queremos trabajar para resolverla, para presentar soluciones al país. Vamos a trabajar este año 2021 por la reorientación de la economía. La economía se levanta con incentivos económicos, con líneas crediticias, con seguridad jurídica, con apoyo tecnológico de las universidades y los centros de investigación a nuestros agricultores, criadores, pescadores, productores, industriales. La economía no se levanta con el bloqueo interno. También hay que luchar por el desbloqueo interno. Hay que regresarle a sus verdaderos dueños predios, fincas, galpones, unidades de producción que por la arbitraria vía judicial y administrativa hoy se encuentran en manos del Estado. Hay que poner cese a la persecución al comercio, a las multas, a los cierres de negocios, a la matraca, a la permisería interminable. Hay que revisar con fundamento ese monopolio económico que hoy ejerce el Estado ocupando todos los espacios de la producción, de la distribución, el transporte y el comercio. Hay que desbloquear internamente la economía y abrírsela a los ciudadanos de Venezuela. Nosotros aspiramos que la nueva Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional que hoy está conformada por 277 diputados, a quienes felicitamos, a quienes reconocemos su esfuerzo, aspiramos que esa representación popular trabaje al servicio de la distensión, al servicio de la reorientación de la economía, al servicio del desbloqueo interno de la economía, en contra del bloqueo económico extranjero, aspiramos una Asamblea Nacional de ese tenor. Y también nos comprometemos en este mensaje a que los desafíos electorales del año 2021, que le abren un extraordinario camino a la recuperación de los servicios públicos con las elecciones de nuevos alcaldes y a la presentación de grandes proyectos regionales con la elección de nuevos gobernadores, aspiramos que todos los venezolanos participen con entusiasmo, con interés y con propuestas que sean beneficiosas para la recuperación de Venezuela. Hacemos votos porque los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y el gobierno nacional y la Asamblea Nacional unan todos sus esfuerzos para proteger a Venezuela de la pandemia, para que Venezuela pueda adquirir todas las dosis de vacunas que requerimos los venezolanos, para que la distribución sea de la manera más eficiente. Mostramos todos nuestros respaldos y toda nuestra solidaridad con las acciones que en ese sentido se puedan tomar. Así que desde acá, desde la ciudad de Caracas, enviamos un saludo agradecido a los activistas de Soluciones para Venezuela. Reiteramos ante el país nuestro compromiso con la distensión y nuestro compromiso al luchar en contra de la guerra política interna que nos disuelve, en contra de la confrontación destructiva, a luchar a favor de la reorientación de la economía nacional, contra el bloqueo, contra el bloqueo interno de la apropiación que el Estado ha hecho de todos los espacios económicos. Hacemos un llamado a que los venezolanos nos unamos en el cambio para bien. Esas son las palabras de reflexión, ese es el compromiso de Soluciones para Venezuela y desde acá reiteramos nuestra voluntad de lucha y nuestros mejores deseos para todos los venezolanos en este fin de año 2020. Gracias. Gracias.